Hola amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien En la tarde de hoy seguimos acá con frío, los labios todos negros, los tenemos morados, hay tanto frío Allá está el chavo, chavo Chavo En la feria Ay, qué bueno Allá quedó Bueno, todos estamos por acá Ya que pues la hermana de Dicey pues quiere ponernos un reto a todos Y ella lo quiere hacer público pues para que la gente pues comente quién en realidad va a ganar modelando Así está, ¿verdad? En las chicas y en los hombres Bueno, la verdad voy a llevar la iglesia, ¿verdad? Él no va a pasar Ajá, somos nosotros dos Y las chicas sí, ¿verdad? Yo les voy a poner un reto Ajá También, ajá, vaya Entonces las chicas sí, a modelar solo que Dicey Dicey no, ¿verdad? Ah, vaya, está bien, entonces ahí sí que Da miedo también, ¿qué tal se resbala ahí? La verdad, la que modele mejor De ellas tres Ajá, ellos van a ser los jurados Ellos van a dejar el comentario ahí a ver por quién le va a ver, ¿verdad? Ah, vaya ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué opinan? ¿Está bueno o no? O sea que va a quedar esto que opine el público Vaya, vamos a nombrarlas de una vez, pues, porque vamos a nombrarlas Ella se llama Janet Rivera, ¿no? Janet García y ella Esmeralda ¿Qué? Zuruy, vaya Esmeralda y Janet Ahí se acuerdan Son de raíces del jabalín Ajá, son de raíces del jabalín Ya que, pues, acá estamos ambos grupos Y aquí está Marlin Entonces ahí sí que Así que ya saben su nombre Y, pues, a comentar Entonces, aquí tenemos a Filomena Ah, sí, yo soy Ajá No, lo que pasa es que dice A Toribia Lo que pasa es que dice que él lo tiene es mejor nadar Nadar Ni puede hablar Porque ya tengo frío Vaya, en plan nos vamos a tirar nadando todos Ahí el que gana, pues, gana Sé que ese es el reto de los hombres Sí Sí, porque no podemos modelar más Bueno, yo sí voy a modelar ahí porque yo quiero chistear un poco Pero eso ya es muy aparte Sí, podemos poderar nosotras también Ajá ¿Qué tal, cómo se sienten ahí? Solo nos falta el sol Porque veate que así con neblina, este, muy, mucho frío Es cierto Vaya Entonces, ¿vamos a empezar, pues? Ah, solo que no trajimos bocina, va ¿Ah? No trajimos bocina No, no trajimos Hoy que se vaya en sol así con la pelota Sí Y, vaya Entonces, ¿quiénes van a empezar? Jueguenlo, piedra, papel o tijera La Marlin dice Jueguen, ustedes, piedra, papel o tijera Después se enfrenta a este con este Uno, dos Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Jajaja Perdió, vaya Ahí, ¿quién? Ella se va a enfrentar con ella, va Porque ella ganó Yo me quedo de uso Ah, vaya Entonces, ahí sí que Dele, pues Piedra, papel o tijera Jajaja Vaya Entonces, después de ella Va ella De último Vaya Ahí está la pelota Así que ya saben El precio que les puso Ajá, son 50 quetzal Entonces, ahí sí que Pues ella dijo Que va a estar en el público El público va a votar por las chicas Entonces, ahí ustedes sabrán Entonces, vamos pues ¿Dónde? ¿Dónde? Dijo que se iba para Aquí estaría bien, va Vaya, de allá arriba De aquí Va a dar vueltas Shun Shun Dar la vuelta Y regresar de nuevo Ajá Es luego, es luego Porque caminar es luego Va, déjame poner de arriba Vaya Esme, esme Esme Un 50 quetzal 50 quetzal Yo que ella Ajá, yo me meñando Me voy así de Ahí reírse, sin nada Sí, sonreír Vamos, que las modelos sonríen Ajá, ajá Sonriendo, tirando besitos ¿Quién ganó los 50 quetzal Va, Mateo? Ajá Ahí sí que aquí hay testigos De todo esto Aquí estamos todos Todos, todos Entonces En 3 2 1 Y tiempo Dale, juega Ay, yo no puedo Con un poquito Después de ahí ¿Quién va a ganar? O sea que ahí El que va a ganar Dale Ajá, baila O no sé Ajá Agarra tu pelota O no sé qué vas a hacer Jajajaja Vaya Eso Eso Guau Miren nomás Ahí sí que está bueno Sí, así es Ustedes van a opinar Quién realmente Eso, un besito Vaya Ahí para el público ¿Vacual para allá? Sí, dale, dale, dale Ahí va Esmeralda Ahí ustedes sabrán Por quién votar Ya que pues Maribel Quiso ponerles Ese reto a las chicas Pues Está Pero muy bien Mira Jajaja Muchas gracias Muchas gracias Ah, ya Vaya ¿Quién es la siguiente? La segunda ¿Quién es? Janet Janet Ajá Agarra la pelota Ay, pues Lacha, muchachos Déjale, pues Ganale, ganale, ganale Ganale, ganale No creo Tiene que ganar Alguien Eso es 50 quechales Tiene que ser Para alguna chica Yo creo que el chapincito Se lo va a llevar Ajá La del chapincito Ay, pero Hasta allá Vi corriendo Vaya Tres Dos Uno Y tiempo Ganale, ganale Ganale, ganale 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 Ahí va Ya ustedes pueden votar por Esmeralda Janet O Marlin No creo yo Ganale 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 ¿Ya viste? Ya si tienes ánimo En 3, 2, 1 y tiempo Representa eso Ahí está el público ya lo recibió Es el público ya lo recibió Ya ellos sabrán quién se lo va a ganar No Entonces ahí sí que ¡Haz tu mera! 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 Más para el público ¡Ahí está! ¡Ahí sí que ya los suscriptores pues tienen que elegir! Y pues ya Maribel se comprometió así que... Yo se lo hice por gusto voy a decir ¡Ya! ¡Ya! ya es cierto vaya pero si puede modelar a ver si les quita los 50 no van a decir que soy travesti mejor no, mejor corramos mejor nademos ahí ven nademos ahí ven démosle pues démosle todavía tenemos tiempo acuario desde allá ven desde allá ven para acá vaya que nos reciban acá vengan chicas ya que los chicos nadar va vaya y si vengas a tener o llane eso ya está brincando abuelo y adiós y adiós yo voy a contar voy a contar hasta 3 no, Mateo cuidado ahí está se cae el Marlin bueno pues Mateo ya se listo Es Shaulín, Shaulín Me abaté, ay no, Dios mío Dos, uno, el tiempo Ay, Dios mío, ay, qué ganas, qué ganas Ay, Dios mío 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 Lo que pasa es que Mateo calentó y el cuerpo es más largo. Ahí comenten de las chicas que lo hizo bien, de los chicos, pues... Sí, Mateo, pues... ¿Se vio bien? Sí. ¿Tú me quedas un billete en cuenta que está bien? Sí. Sí. Va a haber premio. ¿Cuándo va a pagar las chicas? Sí. Pues yo dame. Ya sabía que va a pagar el premio a los dos. Ah, va a pagar el dos, el hombre y el hombre. Nos vamos al país, amigos. Muchas gracias. Así es, hasta la próxima. Voten, voten por las chicas. Así es, adiós. Adiós.